Es un proyecto de alto impacto, tiene un impacto no solo a nivel de la ciudad, tiene un impacto a nivel metropolitano y por qué no decirlo a nivel del país entero. Desde que la ciudad de Guatemala y el distrito metropolitano se han convertido en el motor de la economía del país, un proyecto de transporte, de transporte masivo que corta la ciudad en dos, y eso es cabalmente del extremo norte al extremo sur, y que une también a Villanueva, que es una ciudad que impacta muy positivamente en cuanto a los pasos a desnivel. Esos pasos a desnivel, a partir del día de hoy, vamos a empezarlos a empujar con mucha fuerza, y cuando les digo que vamos a empezar es porque ya en los próximos 30 días ustedes van a ser invitados a que empecemos los trabajos del paso a desnivel, que está en la 35 y Atanasio, ese paso a desnivel nos va a permitir ser el primero de los pasos a desnivel. El Metroriel tiene una distancia total de 20.5 kilómetros, inicia en el kilómetro 8 de la carretera CA9 Norte, carretera del Atlántico, utilizando en un 90% el actual derecho de vía ferroviario, hasta finalizar en la calzada Atanasio Sur, donde se buscaría poder conectar con la principal central de transferencia de la parte sur de la ciudad de Guatemala, como es el Segma, construyendo para el trazo dos grandes puentes multimodales que conectarían dichas centrales de transferencia.